¡Vale! Alicia, corre así para allá y no firma Así, así, ya está, ya está Así como está, volte a la vuelta y firma Dale, así Yo no quiero participar de esto No, ahí no está para sacar a Lore, está filmando No, el Zoom que está muy adelantado ¿La paraste? Ahora la filmo ya ustedes No ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete!